hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de cursoriales ya saben esa sección dentro del canal de bm informática donde lo que hacemos son cursos en un solo vídeo o elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente los que siguen el canal habrán visto que hemos hecho diversos vídeos de cómo usar el dni electrónico según ha ido evolucionando y que todavía están en el canal pero hoy lo vamos a explicar en su última versión la de 2023 y el dni 4.0 y lo vamos a enseñar en 10 minutos en 10 minutos o menos van ustedes a aprender a usar el dni electrónico sin ningún tipo de problema para hacer infinidad de trámites entonces van a ver en este vídeo cómo instalar el programa adecuado cómo usarlo y cómo insertar contraseñas etcétera de una manera muy muy fácil vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien antes de nada ya les digo lo que necesitan lector de dni 4.0 normalmente el 3.0 el 3.0 y el 4.0 y luego el lector de el dni normal que tenemos todos que saben que tiene un chip y que tienen que tener el certificado actualizado si no tienen el certificado actualizado como siempre les digo tienen que ir a la comisaría y en una máquina lo vuelven a renovar por el certificado dura menos que el dni electrónico dura dos años y les puede pasar que no se acuerdan de la contraseña pues lo mismo en la misma máquina que tiene la comisaría no hay que hacer cola directamente vas y renuevas estas dos cosas bien suponiendo que tenemos todo hacemos lo siguiente accedemos por internet y esta es la página de descargas de la dirección general de la policía yo les dejo el enlace y como ven tenemos sistema windows sistema linux o lo que necesitamos en mi caso windows y windows de 64 ya ven que es compatible con windows 8 10 y 11 y ya no funciona en sistemas anteriores le damos y lo vamos a descargar ahora mismo en españa van a encontrar dos dni que les pueden servir el 3.0 y el 4.0 los anteriores ya nos sirven al meterlos en el lector nos dirá que no lo bueno que si tenemos uno de los anteriores nos lo renuevan gratis bien pues lo vamos a instalar el programa le decimos que sí y los que han hecho alguna vez esto como ven el programa ha cambiado pero al final el concepto es el mismo dice seleccione uno de los idiomas siguientes para la instalación pues español y siguiente para tarjetas dni es perfecto instalar y lo que le cueste bien allá lo tendríamos como saben este programa en principio no hace falta que lo ejecutemos lo ejecuta el propio dni electrónico bien cuál sería el siguiente paso aunque no lo vean yo ahora conecto mi lector de dni como ven haya sonado y ahí van a ver una foto de mi lector más o menos como él hay que tener en cuenta cómo poner el dni electrónico el dni electrónico tiene el chip como están viendo en pantalla y hay que fijarnos a ver cómo va en nuestro lector en mi caso va hacia arriba entonces yo lo inserto y como ven ahí ya me sale si no sale este cartelito que pone dni electrónico para ayudar a proteger su privacidad eso es que está todo correcto hecho si nos pone por ejemplo que tenemos que caducado los certificados que nos aparecería aquí pues directamente a la comisaría cambiarlos y nos dice que nuestro dni ya no es compatible pues lo mismo puede pasar que no salga nada porque nuestro lector no sea 3.0 o porque nuestro dni ya no sea tampoco compatible bien aquí aceptamos y ahora para probarlo pues vamos a hacer una pequeña prueba yo voy a ir por en principio tiene que funcionar cualquier navegador pero yo les aconsejo que usen google chrome para usar para esto bien entonces yo vendría por aquí y vamos a suponer que yo quiero sacar pues un volante de padrón de donde yo vivo volante de padrón victoria y me voy a ir por aquí me pone sede electrónica obtención de volante de padrón le doy y voy a buscar la tramitación online esto es un ejemplo hay miles de usos y cada uno puede hacer el suyo bien entonces aquí le digo dispongo de una tarjeta de identificación bien y aquí tendríamos que marcar la opción de certificado digital es sencillo porque si nos fijamos en nuestro lector tenemos el mismo simbolito o es el mismo por decirlo así dibujo de nuestra de nuestro chip también en certificado digital englobaría el tema de certificados que a veces da hacienda como un programa pero bueno no es el caso le damos certificado digital como ven aquí ya sale aunque yo lo he difuminado aquí sale mi nombre ya e incluso dando aquí a datos del certificado podemos saber cuánto nos dura aunque no se ve porque lo he difuminado que como les digo son dos años le doy a aceptar y ahora me pide la contraseña cuál es la contraseña por lo que les he dicho la contraseña que cuando renovamos o sacamos por primera vez el dni electrónico nos la dan si no la tenemos vamos a comisaría y hacemos otra con la máquina bien entonces yo voy a poner la mía que podemos cambiarla allí también porque la que nos dan es muy larga le doy a aceptar y puede pasar una cosa que si a ver parece que nos va a entrar si por lo que sea nos dice que no puede encontrar la página le vamos a dar f5 porque a veces es que hemos tardado mucho entonces ya este trámite de yo conseguir por ejemplo un volante de padrón de donde yo vivo pues yo le daría aquí y ya lo tendría conseguido sin ningún tipo de problema y para eso he usado mi dni electrónico con una vez que lo tenemos podemos hacer mil trámites si quieren ver más trámites lo pueden mirar en los vídeos anteriores porque hay enseñó muchos pues yo que sé por ejemplo aquí en el país vasco en victoria como entrar a los aquí de hecha como entrar a hacienda pero básicamente siempre es ir a sede electrónica de la página una vez que hemos conectado nuestro dni electrónico y en principio no tendría nada más podríamos hacer más pruebas al yo haber cerrado el navegador la pega va a ser es que la próxima vez nos va a pedir la contraseña pero bueno tampoco sería mucho problema si no lo cerramos esa misma sesión ya no nos lo pide si queremos comprobar si lo tenemos cuando o igual nos da algún error o lo que no sabemos el por qué tenemos que tener si nosotros entramos por inicio ya sea en windows 10 o windows 11 y ponemos panel de control y luego vamos a dispositivos aquí verán que tenemos dos cosas puestas este es el lector y esta es la tarjeta la tarjeta inteligente el chip entonces de esa manera pueden saber que si tienen las dos cosas puestas no ese es el error si no podría ser otro pero en principio ya les digo por lo me preguntan muchos que me han preguntado miles de veces tener el dni actualizado tener un lector dni 3.0 usar google chrome y saber la contraseña no debería dar ningún tipo de error bueno y tener que el navegador pueda aceptar cookies aunque si no lo hemos tocado no tendríamos más problema bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de mi informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo